De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Alegre, alegre, sonriente, sonriente Ese ejercicio que hicimos hace unos meses atrás Lo hacemos todos los días, ¿no es cierto? Eso, sonríe, sonríe Pero con esa sonrisa del corazón Que a pesar de todo lo que estamos pasando A pesar de todas las cosas Estamos con esa sonrisa esperanzadora Y que le llevamos a los demás Ese mensaje, esa alegría Que no se debe borrar nunca de un cristiano Nunca de un católico que tiene a la mamita virgen Que tiene al Señor, que está vivo Y que sabemos que Él venció la muerte Y vamos a vencer todo Es la única esperanza que tenemos Es la única fe que tenemos Y nadie la va a quitar ¿Se acuerdan? Nadie la va a quitar Y me han pedido que dentro de todas estas cosas Habían unas oraciones que hemos ido haciendo Que las vaya repitiendo Porque en este minuto sobre todo necesitamos Y que al recordarla se les va dando una palabrita Y que ellos después en el momento Durante el día Se acuerdan de una palabrita Y esa la reza Así que hermano, hermano querido Vamos a Primero sí a ver nuestra palabra De nuestro Salmo Que también es una oración El Salmo Es para orarlo, cantarlo, meditarlo Así que en el Salmo 66 Hoy día Vamos a leer solamente el 19 y 20 Entonces Señor Aquí estamos Todos los días Con tu palabra que me ilumina Ayúdame a hacer la vida Pero Dios me escuchó Y atendió mi voz suplicante Bendito sea Dios Que no ha rechazado mi súplica Ni me ha retirado su amor Palabra de Dios Hermano, hermano querido Palabra de Dios Dios me escuchó Te escucha Tú dices No, como me escuchan Mira todo lo que me pasa Mira cómo estoy Cómo estamos ¿A dónde nos escuchas? Él está esperando El momento oportuno Está esperando El momento oportuno Para hacer realidad Pero siempre y cuando Exactamente Siempre y cuando Sea bien para ti Porque tantas veces Pedimos Lo que el mundo Nos hace que pidamos Lo que tenemos que tener Que tenemos que tener Hoy Tanto salud Tantos bienes ¿Por qué? Entonces si no No me escuchó Porque no lo tengo El otro tiene tanto Y yo no tengo nada No A lo mejor no te conviene A lo mejor en este No es el momento Y te vas a dar cuenta Y el Señor que conoce También tu caminar futuro Dice Si hoy día le complasco En este minuto Algo va a pasar No es el momento oportuno Y lo vamos a ver Más adelante Lo hemos visto Con Santa Mónica Que ella 30 años Estuvo orando Por la conversión De su hijo Solo por la conversión 30 años Y después Ese gran obispo San Agustín Y él cuenta De sus confesiones Que a lo mejor Si el Señor Le hubiera concedido Al tiro a su madre Su conversión No habría sido Tan maduro Y tan fuerte Como era Así que Gracias Señor Ahora Nos ponemos Y vamos a hacer Esta oración Y tú después Lo vas viendo Y le vas Haciendo vida Para que el Señor Nos sane Y digámosle Señor Sana mi espíritu Liberándolo De todo pecado Y de la inclinación Al pecado Para que pueda crecer En mí La confianza En ti Sana Señor Mi alma Con todas Sus facultades Y capacidades Sana Señor Mi memoria Liberándolo De los resentimientos De amarguras Y culpabilidades Que me encadenan Al pasado Sana Señor Mi entendimiento Liberándome De falsos valores Humanos Sana Señor Mi imaginación Liberándola De imágenes Agresivas Bujuriosas Para que sean siempre Creativas A tu servicio Sana Señor Mi voluntad Liberándome De los malos hábitos De la inconstancia Para que pueda crecer En fortaleza En libertad Sana Señor Y protégeme De todo peligro exterior De los ataques Del mal espíritu De las envidias Y manda Tus ángeles Para que me cuiden A mí y a mi familia Oh Jesús Salvador nuestro Tú Con todo tu amor E intención De la Virgen María Amén Sana Sana En este minuto Hermano Hermano querido Piensa ¿Qué quieres? Más que el cuerpo Del alma Señor Sana mi alma Para que solo tú Puedas entrar En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas De agua en vino Convirtió Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza ¿Cuál es tu necesidad? Y a su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita El milagro de Cana Trae todas tus tinajas Para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Desde el mar Haz todo esto Haz todo lo que él te dice Gracias.